Sin duda uno de los escenarios más elegantes e históricos que tendrá París 2024 es el Gran Palacio de los Campos Eliseos, ubicado en el corazón de París y construido para la exhibición universal en el año 1900. Este palacio con techo de cristal es catalogado como monumento histórico por el Ministerio de Cultura francés. En este majestuoso inmueble se desarrollarán las disciplinas de taekwondo y esgrima, y esta no será la primera ocasión en que se convierta en sede deportiva. En 2010 fue sede del Mundial de Esgrima. En 2014 recibió el Grand Prix Hermes de Salto Ecuestre y en 2017 se utilizó en la última etapa del Tour de Francia. Esta sede deportiva cuenta con capacidad para 8.000 espectadores.